Os voy a enseñar cómo hacer un cojín de tata fácil, barato y con materiales que podéis encontrar la mayoría en vuestra casa. ¿Cuáles son los materiales? Necesitáis en primer lugar folios, podéis usar como yo dos folios a cuatro y pegarlos. Según el tamaño del cojín que queráis, usáis más o menos folios o folio de un tamaño mayor o menor. Después necesitáis dos láminas de tela, de cualquier material del que será el cojín. En mi caso he escogido fieltro y tiene que ser de color rojo. También necesitáis un rotulador, bolígrafo o cualquier material que queráis de color rojo o parecido a la tela para poder calcar la forma. Y una imagen de referencia, de tata o bien podéis imprimirlo directamente en el folio y recortarlo. Necesitáis también aguja e hilo de un color parecido, mismo color que el de la tela. Necesitáis relleno, que en mi caso he usado un cojín antiguo, así pues es más barato y nos ahorramos un dinero. También necesitaréis barras de silicona para pegar cada parte. Necesitaréis el fieltro de color negro, color amarillo para la boca y los ojos. Unas tijeras para recortar bien cada parte del cojín. Y por último necesitáis la pistola de silicona que usaremos junto a las barras de silicona para pegar cada parte. Empezamos con el tutorial. En primer lugar vamos a coger nuestros folios o nuestro folio y con la imagen de referencia al lado vamos a ir copiando poco a poco la forma del corazón para que quede lo más parecido posible. Podéis usar los folios que queráis, los intentos que necesitéis para que os guste la forma del corazón para que lo veáis lo más perfecto posible. Y después vais a recortar con la tijera los folios de manera que os quede un corazón como el de Tata que es el que usaremos de referencia para calcarlo luego para marcarlo en nuestro fieltro. Ahora tenemos el corazón, lo ponemos encima del fieltro y vamos con el bolígrafo, rotulador o cera poco a poco marcando el corazón lo más pegado posible. Lo más perfecto posible para que nos quede bien esa forma y nuestro cojín quede lo más parecido que se pueda a la forma de Tata. Una vez tenéis vuestra forma ya marcada, bien marcada en el fieltro que se vea perfectamente, vais a recortar cada parte hasta que os quede dos corazones de fieltro. Una vez tenéis los corazones de fieltro vais a necesitar la aguja y el hilo de color del fieltro o de un color parecido al que tengáis en casa. Y vais a empezar poco a poco a coser los lados hasta dejar un huequito libre que será por donde vamos a meter el relleno. Le dais la vuelta para que quede bonito los lados y vamos a meter ya el relleno poco a poco. Podéis meter mucho, poco, lo que queráis según si queréis que vuestro cojín esté más o menos mullido, como queráis. Después de haber ya metido el relleno que consideréis que es el que queréis, cerráis con el resto de hilo el corazón para que quede totalmente hermético cerrado y no se salga ninguna parte del relleno. Ahora toca la boca y los ojos de Tata. Para eso necesitamos el fieltro amarillo y el fieltro de color negro. De nuevo tenemos nuestra imagen de referencia a nuestro lado y vamos a fijarnos en las formas, cómo está y vamos a calcarlo de nuevo con el bolígrafo, rotulador, amarillo. En mi caso pues he usado negro porque no tenía amarillo o el otro usáis negro, usáis blanco, como queráis. Vais marcando poco a poco el circulito, todas esas partes y ahora vamos a recortar. Una vez tenéis cada parte podéis ponerlo en vuestra mesa o la superficie para que veáis que os gusta la forma que ha quedado, ya que esta parte es bastante difícil ya que no queda muy parecido. Tiene que ser bastante preciso para que quede justito la misma expresión, así que lo mismo, necesitáis varios intentos. Pero una vez hecho esto vais a pegar la parte de la línea de la boca a la boca de Tata y así os queda bien hecha. Y ahora necesitamos nuestro cojín, de nuevo recomiendo ponerlo, colocarlo sin pegarlo para ver que os gusta como queda el lado. Y ahora sí vamos a pegar los ojos, las cejas y la boca. Y esto es todo, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Y si queréis me podéis mandar vuestras fotos de los cojines a mis redes sociales que las tenéis en la descripción y las estáis viendo justo en la pantalla. Tampoco olvidéis suscribiros y os dejo en los comentarios una playlist, una lista de reproducción con otras manualidades que he hecho.